En Chiriguaná, Cesar, se registró un atentado contra el empleado de Drummond y miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Minería Nacional, Ricardo Rojas Daza, quien salió ileso gracias a que el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección en el que se transportaba es blindado. La Drummond condenó el atentado y exhortó a las autoridades a indagar sobre este hecho. En el sector Arenas Blancas, municipio de Chiriguaná, Cesar, se registró un atentado contra el empleado de Drummond y miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Minería Nacional, Sintraminal, Ricardo Rojas Daza, quien afortunadamente salió ileso gracias a que el vehículo en el que se transportaba es blindado. El vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección, UNP, fue atacado a tiros por sujetos desconocidos que se movilizaban en motocicletas por el sector antes mencionado. Al menos siete disparos impactaron en varias partes de la camioneta. Las investigaciones del caso están en manos de la Policía del Cesar, cuyos uniformados trabajan para dar con el paladero de los responsables de este ataque. La empresa Drummond condenó el atentado del que fue víctima uno de sus empleados. También exhorta a la UNP a indagar sobre el hecho, hasta ubicar a quienes atentaron contra la vida del dirigente sindical. Este es el segundo atentado que sufre Rojas Daza en dos años. El primero lo vivió cuando se desplazaba en su camioneta en Ocaña, norte de Santander, resultando ileso él y su esposa. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.